Cápsulas Mundialistas, un espacio en el que las historias, las letras y el fútbol se juntan. Cápsulas Mundialistas, un proyecto radial que nos invita a conocer historias y letras de cada uno de los 32 países que participarán en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El Mundial de Chile de 1962 fue el primer certamen en el que se impuso un himno o canción oficial. En aquella ocasión, el tema llevaba por título El Rock del Mundial, el cual fue interpretado por la banda de rock chilena conocida como Los Ramblers. Esta canción fue cantada en la voz de Germán Casas y escrita por Jorge Rojas, también cantautores chilenos. Desde Brevísimo y Lecturas Amenas queremos sumarnos a esta fiesta mundial y es por eso que los invitamos a ponerse cómodos y a conocer con nosotros anécdotas mundialistas, curiosidades históricas, la toponimia de cada una de las naciones que participarán en el Mundial y a su vez a disfrutar de una brevedad, una leyenda, un relato, un microcuento o un poema extraído del imaginario literario de cada país. Hoy, nuestra cápsula estará dedicada a Dinamarca. Cuenta una leyenda que a las costas de lo que hoy es Dinamarca llegó navegando un extraño bote que en su interior traía un bebé que fue bautizado con el nombre de Dan. Este niño, después de crecer, se convertiría en el primer gobernante de este territorio. Dice la tradición que al morir, sus súbditos colocaron su cuerpo en otro bote y lo lanzaron al mar, entregándole al océano el rey que una vez éste les regaló. Se cree que los habitantes de este lugar denominaron sus tierras como Dinamarca o Danmark, que significa la tierra de Dan. Otras fuentes menos legendarias afirman que fue Carlomagno en el siglo VIII quien delimitó las fronteras de la actual Dinamarca y le puso por nombre Danmark, que significa marca del norte, denominación que se refería a la marca para separar a algunos de sus poblados de otros que consideraba primitivos y peligrosos. Escuchemos a continuación en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano un cuento de hadas danés de uno de los más emblemáticos escritores de ese país. La princesa y el guisante Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que fuese una princesa de verdad. En su busca recorrió todo el mundo, mas siempre había algún pero. Princesas había muchas, mas nunca lograba asegurarse de que lo fueran de veras. Cada vez encontraba algo que le parecía sospechoso. Así, regresó a su casa muy triste, pues estaba empeñado en encontrar a una princesa auténtica. Una tarde, estalló una terrible tempestad. Se sucedían sin interrupción los rayos y los truenos y llovía a cántaros. Era un tiempo espantoso. En éstas, llamaron a la puerta de la ciudad y el anciano rey acudió a abrir. Una princesa estaba en la puerta. Pero, ¡santo Dios! ¿Cómo le habían puesto la lluvia y el mal tiempo? El agua le chorreaba por el cabello y los vestidos. Se le metía por las cañas de los zapatos y le salía por los tacones. Pero ella afirmaba que era una princesa verdadera. Pronto lo sabremos, pensó la vieja reina. Y sin decir palabra, se fue al dormitorio, levantó la cama y puso un guisante sobre la tela metálica. Luego, amontonó encima 20 colchones y encima de estos, otros tantos edredones. En ésta cama debía dormir la princesa. Por la mañana, le preguntaron qué tal había descansado. ¡Oh, muy mal! exclamó. No he pegado un ojo en toda la noche. ¿Sabe Dios lo que habría en la cama? Era algo tan duro que tengo el cuerpo lleno de cardenales. ¡Horrible! Entonces, vieron que era una princesa de verdad, puesto que, a pesar de los 20 colchones y los 20 edredones, había sentido el guisante. Nadie, sino una verdadera princesa, podía ser tan sensible. El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de que se casaba con una princesa hecha y derecha. Y el guisante pasó al museo, donde puede verse todavía, si nadie se lo ha llevado. Esto sí que es una historia, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Hans Christian Andersen es reconocido en todo el mundo por su obra de cuentos infantiles, entre los que se encuentran El patito feo, El soldadito de plomo y La sirenita, que muchos de nosotros seguro hemos escuchado. En relación con el cuento de hoy, La princesa y el guisante, hay que decir que es una historia bastante particular, pues trae a nuestro imaginario la idea de la búsqueda de una princesa auténtica, la cual debe ser tan humana como cualquiera de los mortales, y es por eso que se le pone a prueba con el reto del guisante, una planta trepadora de tallos voluminosos que estorbaría y maltrataría el cuerpo de cualquier persona que intente dormir sobre ella. Cápsulas mundialistas Con el patrocinio de GK Trading, productos químicos para la industria. Una realización de quien les habla, Edwin Solórzano y Mauricio Montoya. Los invitamos a todos para que nos acompañen en una nueva emisión de Cápsulas Mundialistas. ¡Hasta pronto! Cápsulas mundialistas Un espacio en el que las historias, las letras y el fútbol se juntan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!